Bueno, estamos ya en el tercer capítulo acerca del curso de los misterios del Kivalión y hoy vamos a ver el segundo principio, que es un principio muy importante a tener en cuenta. El principio de correspondencia se llama, y empezamos a leer. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. El Kivalión. Bueno, acá básicamente lo que empezamos a ver en esta frase es que lo que está arriba es como lo que está abajo. Es decir, que justamente el principio de correspondencia es como si fuese un espejo. Lo que está dentro es como lo que está afuera. Es decir, hay una igualdad en esas dos polaridades que al parecer son opuestas. Vamos a leer. Este principio encierra la verdad de que hay siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida. Y el antiquísimo axioma hermético se refiere precisamente a esto y afirma. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Y la comprensión de este principio da una clave para resolver muchos de los más oscuros problemas y paradojas de los misteriosos secretos de la naturaleza. Bueno, ¿cómo podemos, por ejemplo, entender esto también para aplicarlo? Habla de lo interno es como lo externo. Y lo externo es como lo interno. Bueno, en la vida práctica, por ejemplo, tengo problemas de dinero, tengo problemas emocionales, me peleo con mi familia o nadie me quiere. Por ejemplo, problemas que uno puede tener en el mundo exterior. Entonces, según este principio, nos diría que si vos querés cambiar lo que te pasa afuera, si vos querés cambiar que no tenés dinero, querés cambiar que no tenés pareja, querés cambiar cualquier cosa que quieras cambiar de tu vida exterior, en realidad la podés cambiar cambiando tu vida interior. Tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, todo lo que tiene que ver con lo interior. Porque lo exterior, lo que sucede afuera, es un reflejo, es lo mismo que lo que pasa dentro de nosotros. ¿Qué quiere decir, para explicarlo mejor? Si nosotros nos sentimos mal, nos sentimos angustiados, tenemos miedo, tenemos inseguridad, todo eso se va a reflejar en el exterior, devolviéndonos la misma imagen que nosotros estamos ya generando. Entonces, es importante trabajar sobre ese punto. Seguimos leyendo. Hay muchos planos que no conocemos, pero cuando aplicamos esa ley de correspondencia a ellos, mucho de lo que de otra manera nos sería incomprensible, se hace claro a nuestra conciencia. Por ejemplo, el nivel espiritual es un nivel bastante difícil de acceder, de tratar de comprender, sobre todo de entender. Pero con este principio de correspondencia nos dice, lo que es arriba es como lo que es abajo. Entonces, fácilmente podemos entender desde la propia visión de donde estamos nosotros, podemos entender otras dimensiones más complejas. ¿Por qué? Porque al final todo es un fractal. Es lo mismo. Son copias que van ascendiendo o descendiendo en una espiral. Es un fractal. Todo se repite. Entonces, siempre nosotros estamos en un lugar. Y desde ese lugar podemos usar el principio de correspondencia para entender otras dimensiones. Este principio es de aplicación universal en los diversos planos, mental, material o espiritual del cosmos. Es una ley universal. Por lo tanto, esto atraviesa verticalmente todas las dimensiones. Yo quiero acceder a una dimensión que no sé cómo con este principio lo puedo hacer. Seguimos. Los antiguos hermetistas consideraban este principio como uno de los más importantes auxiliares de la mente, por cuyo intermedio se puede descorrer el velo que oculta lo desconocido a nuestra vida. Su aplicación puede desgarrar un tanto el velo de Isis, de tal manera que nos permita ver, aunque más no sea, algunos de los rasgos de la diosa, de igual manera que el comprender los principios de la geometría habilita al hombre para medir el diámetro, órbita y movimiento de las más lejanas estrellas, mientras permanece sentado en su observatorio. ¿Qué quiere decir? El hombre teniendo la habilidad de comprender la geometría, de medir la matemática, estando sentado en un rincón del mundo con ciertas herramientas para medir, puede calcular la órbita de una estrella que se encuentra inaccesible para sus otros sentidos. Físicamente no puede llegar a la estrella, pero gracias al poder de su mente puede calcular y puede saber acerca de esa otra dimensión que no tendría acceso de otra manera. Utilizando este mismo principio, como si fuera la geometría, podemos acceder así también a otros tipos de conocimientos que, como dijimos antes, no conocemos. Y seguimos leyendo la última parte. Así también el conocimiento del principio de correspondencia habilita al hombre a razonar inteligentemente de lo conocido o lo desconocido. Estudiando la mónada se llega a comprender al arcángel. La mónada es la unidad. Si nosotros vamos a la esencia, si nosotros vamos a esa geometría esencial que forma el universo, entonces podemos comprender todas las distintas dimensiones. Porque de vuelta es como si fuera un pilar que atraviesa estas dimensiones y por ese pilar podemos ascender o descender. Entonces es muy útil para justamente movernos de lo conocido hacia lo desconocido. Bueno, hasta acá llegó este video y nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.